... Ya, ahí nos avisa. ¡Adiós! ¡Adiós! Todos, porque todos gustan de bailar los temas con los cuales ellos ya nos tienen acostumbrados. Ellos han sobrepasado fronteras. No solamente han salido de Iquitos, han salido del Perú llevando nuestra música a otras partes del mundo donde han sido ovacionados. Y desde muy lejos están esperando este concierto vía CNC digital. Y tendrán muchas presentaciones también después de que pase esta pandemia. Pero para nosotros es un honor tenerles a Yair. Nos conocemos hace muchísimos años, al igual que tus compañeros. De verdad, un placer de tenerte aquí, Yair. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en cada parte que nos vamos, ¿no? En todo lugar, siempre encontramos la amistad. Mejor en nuestro pueblo, en nuestra Amazonía y en este ser de este canal. Efectivamente. Muy bien, Silvana. Antes de... porque nosotros le vamos a dejar con su animador oficial, como es el señor Manuel Caguasa. Quiero saludar a la señora Gladys Albán, que está de onomástico realmente desde aquí. A nombre de toda la producción de CNC digital y a nombre de toda su familia. Feliz cumpleaños, la señora Gladys Albán. Así es, muchos saludos. Muchas gracias también por todo el apoyo que brinda aquí en el set de CNC digital. Estamos con los fabulosos Wemblers y vamos a comenzar con la copia amazónica. Pero antes de eso, Yair, un saludo para todos aquellos que se están conectando y ya están con nosotros esperando este ansiado concierto para bailar aquí. Quieren escuchar la danza del petrolero. Bueno, un saludo para todos los amigos que están en directo, mirando y espectando este gran espectáculo. Muy bien. De repente algún número para la gente que quiera colaborar con ustedes, quieren su presencia, con un show de repente en casa, pero teniendo en cuenta el protocolo también, y para un show virtual, de repente, ¿a qué número tienen que contratar? Bueno, vamos a dejar a Misael. A Misael, yo me acerco a Misael, permíteme el micro, por favor. Recordar también que los números de cuenta donde usted puede colaborar con los Wemblers van a estar en nuestras pantallas para que puedan ver, pero igual vamos a escuchar los números a los cuales debemos... Misael, ¿el número de cuenta para contrato de los Wemblers? Bueno, tenemos IAPE al 965-944-9000, y tenemos también la cuenta del Banco de la Nación, el Banco de la Nación al 04-52-1545-777, y también estará saliendo en la pantalla. Estamos viendo en pantalla... Por favor, apoyen al grupo, apoyen a los músicos. Ustedes saben que todos los músicos estamos pasando por una situación a causa de la pandemia, ¿no? Por favor, apóyennos a todos los músicos que transmitan por sus páginas o por la página de este canal, que es muy bonito este canal, que llega a todo el mundo. Por favor, apóyennos. Ok, muchísimas gracias. De hecho, que la gente haya copiado los números. Escucharon. Gracias, Misael. Los números de cuenta están aquí en pantalla. Están viendo la franja roja, ahí están los números de cuenta, los cuales usted puede depositar y hacer su colaboración con los Wemblers de Iquitos, del Perú y del mundo. Y del mundo también. También pueden, todos los días de 5 a 6 de la tarde, vía Rayo Tigre, escuchar los temas de los Wemblers, de lunes a viernes. Ahí está la cadencia musical de los hermanos. ¿Ustedes se animan ahí? Claro, con Manuel. Ah, con Manuel Caguasa, muy bien. Hacemos la dupla necesaria. Vamos a escuchar a Manuelito también. La hora tropicalísima de los Wemblers. La hora tropicalísima de los Wemblers. Están ansiosos. Tenemos ahí, la gente está aplaudiendo. Pepe Villacorda. Saludos a Claudia Berrocal, también Fátima del Castillo, a Héctor Quinn, a Alban Valky, Gladysita, Caleb Escobar y a muchos más que ya se han conectado. Gracias por estar conectados. Y están compartiendo. Para que desde casa o desde donde se encuentren en estos momentos, gracias a la señal digital, usted pueda disfrutar de este concierto con... Los Wemblers del Perú. Así que vamos entonces con nuestro... Vamos, Manuel. Nosotros bailamos, hermana. Muchas gracias, Manuel. Con usted, Manuel Caguasa. Vamos, Manuel. Muchas gracias. Amigos y amigas, señoras y señores, a nivel mundial, ya estamos ya listos para llevarles lo mejor del espectáculo a través de CNC Digital, lo mejor de la música amazónica, la cumbia amazónica, con los fabulosos Wemblers de Iquitos. Señoras y señores, con ustedes los Wemblers. ¡Arriba Perú! ¡Cumbia amazónica! ¡Vamos a huirlo! Para la Amazonía peruana, el Perú y el mundo. ¡Vamos a huirlo! ¡Cumbia amazónica! ¡Cumbia amazónica! ¡Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu la salva. Así. ¡Eso! ¡Así! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es mi selva! ¡Vamos en ropa! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Aira los bailos! ¡Vamos, ruda! ¡Vamos para bailar como en la selva! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Para los amigos de Alemania! ¡De Francia! ¡De España! ¡Para los amigos de Alemania! ¡En Estados Unidos! ¡Eso! 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 ¡Que des fin! ¡Ey! ¡Ey! ¡A기�amos! ¡ägneys! ¡Ey! 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 Y aquí están los Wemble, en CNC Digital, en la página de los Wemble riquitos. Ahí lo puedes ver, llevándote lo mejor de la música para ti, desde Iquitos, capital de la Amazonía peruana, para el Perú y el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Él! 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 ¿Y cómo se llama esto! ¡Illalo! ¡Ahí está la raja! ¡Uuuhooo! ¡Y para todos pemwide Sánchez! Hay una cosa muy rica Que gusta mucho a los hombres Hay una cosa muy rica Que gusta mucho a los hombres Unas son chiquititas Pero que sabrositas Otras son más grandotas Pero que sabrosotas Que es la raja, la raza Que gusta mucho a los hombres La raja, la raja Solo se muere por ella La raja, la raja Que gusta mucho a los hombres La raja, la raja Solo se muere por ella Que levante la mano el que ya goza Que levante la mano el que ya goza Que levante la mano el que ya goza Vamos a mover el cuerpo Vamos a mover las piernas Vamos a mover el cuerpo Vamos a mover las piernas Que rica es la raja Se chupa, se chupa Sabroso es la raja Se huele y se chupa Que rica es la raja Se chupa, se chupa Sabroso es la raja Se huele y se chupa Pero que rica es la raja Como quisiera probar un poquito ¡Esta! ¡Ey! 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 ¡Avolucho! ¡Cena C digital! ¡Desde Iquitos! Hay una cosa muy rica Te gustan mucho a los hombres Hay una cosa muy rica Te gustan mucho a los hombres Una son chiquititas Pero que sabrositas Otras son más grandotas Pero que sabrosotas ¿Qué es? La raja, la raja Te gustan mucho a los hombres La raja, la raja Ahora se mueren por ella La raja, la raja Te gustan mucho a los hombres La raja, la raja Ahora se mueren por ella Que levante la mano el que ya projó Que levante la mano el que ya gozó Vamos a mover el cuerpo Vamos a mover las piernas Se rica la raja Se chupa, se chupa Sabrosa la raja Se huele y se chupa Que rica la raja Se chupa, se chupa Sabrosa esa raja Se huele y se chupa Que rica la raja Que rica la raja Se chupa, se chupa Sabrosa la raja Se huele y se chupa Que rica la raja Se chupa, se chupa Sabrosa la raja Se huele y se chupa ¡Ahí va! Manuelito Cabasa Maravilloso el éxito Tema recientemente grabado Por los fabulosos Hombres de Iquitos La raja Bueno y los fabulosos Hombres de Iquitos Se preparan nuevamente Ellos vienen ensayando Duramente porque Luego de esta pandemia Nuevamente anuncian Su partida hacia Europa Ellos son referentes Ya de Europa Pero llevando Paseando nuestra cumbia Amazónica Los auténticos creadores No voy a decir Que por allá Hay otro grupo Que ha creado La cumbia amazónica Desde el año 1970 Auténticos Ellos son Los auténticos creadores De nuestra cumbia Amazónica Gracias A los buenos Bueno Los evidentes El aporte voluntario Lógico Ahí en la pantalla Ustedes ponen Expectar Leer Pueden hacer su depósito De cualquiera De nuestras Ahí usted está viendo En el cintillo Que va En el cintillo En nuestras cuentas Bancarias De los fabulosos Wembler de Iquitos Está el BBVA Está también IAPE Bueno y en fin Pueden hacer su depósito De esta manera Apoyar a los fabulosos Wembler de Iquitos Señoras y señores Ustedes bien saben Que los fabulosos Wembler no paran el ritmo Ellos son incansables Viéndolos No creen Desde los años 70 Aquí hasta la actualidad Ellos siguen Pimitos y coleandos Cantando nuestra Cumbia amazónica Como se devuelve El sabor de la música Amazónica La cumbia amazónica Con los fabulosos Wembler de Iquitos Visión de la ayahuasca Toma 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 tu ayahuasca Lucho Lucho Amazónica Dame el pati Y el otro barba Ayahuasca Estos son los puebles División de la ayahuasca ahí están los números que pueden colaborar las cuentas de los bancos desde Iquitos para el Perú y el mundo ¡Vamos! ¡Visiona Ayahuasca! Toma, toma, tú Ayahuasca y visiona a tu amorcito Toma, toma, tú Ayahuasca y visiona a tu amorcita ¡Visiona Ayahuasca! ¡Voy humanitaria! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, 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 olá! ¡Esperamos tu celebración! ¡Que te quito con la luz y el mundo! ¡Aquí adelante, señora! ¡Como lo vamos! ¡Como lo vamos! ¡Y cárame, y cárame! ¿Para que vuelva mi amorecito? ¡Y cárame, y cárame! ¡Y jírame este mal de amor! ¡Y cárame, y cárame! ¿Para que vuelva mi amorecito? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos son los auténticos creadores de la cumbia masónica. Yair, ¿tienes algo que decir, Yair? Arriba Perú. Estamos celebrando la fiesta peruana. Me acuerdo muy bien que hace tres años pasamos este día en Estados Unidos y cantamos el himno nacional. Y hay varias personas, no compatriotas, sino gente que vive allá de Estados Unidos y que saben cantar el himno nacional. Perú también. No solo ahí, sino también en Alemania, en Francia. Hemos pasado las fiestas patrias. En la gira que decimos. Pero antes quiero decir, ahí están los números para que puedan colaborar. Sí, para los contratos. Ahí ustedes pueden ver en su pantalla, amigos televidentes, para que ustedes puedan colaborar y llegar con sus donaciones a los fabulosos Bembler Riquitos. Ahí está nuestra cuenta bancaria. Y ustedes pueden hacer su depósito nada más y colaborar de esta forma con estos muchachos que dejan bien en alto. Y han dejado bien en alto el honor de nuestra cumbia masónica que ha creado hace muchísimos, 50 años atrás. Y aquí están ellos, todavía cultivando nuestra cumbia masónica. 120 visitas, Manuel. 120 visitas, 43 compartidos. ¿Cuántos tenemos? ¡Uf! ¡Nos vemos a Lucas para toda la gente que está viendo! Ya tenemos una cantidad de gente que nos está viendo a través de CNC Digital. Amigos y amigas, esos son los fabulosos Bembler Riquitos, que además escuchen de lunes a viernes en Radio Tigre la hora tropicalísima de los fabulosos Bembler Riquitos. De 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Señoras y señores, otro tema que ha cautivado mucho en su reentren nuevamente al espectáculo musical con la milenaria audiencia y público en general. Aquí está un tema muy bonito que dice ¡La cumbia tira! ¡De 2012! ¡Esta es la gombre! ¡Esta es la cuba tira! ¡Oh, Italia! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Mi canto sonido, mamá mía, qué tal, maravilla, que ríe amazón a los otros, soy yo Tengo la paga bachada, bailaremos, mi señor, las mambinas, los guambrillos, un gato, la corona En Italia, a la Italia, mi mundo, comenta mi canto sonido, mamá mía, qué tal, maravilla, que ríe amazón a los otros, soy yo En Italia, a la Italia, lorotano, putinón, la magona se cocona, es mi patate, yo me voy A todo ese público generoso que hace posible también que nosotros estemos con ustedes compartiendo la cumbia amazónica Gracias a Carnívoros, la primera boutique de carnes importadas Tenemos todos los cortes famosos de ganado Angus, en Sargento López 889 Y al grupo Wings, te vende el mejor combustible para tu vehículo, moto, carro, motocar Ubíquenos en Fanning con Cáceres y en Avenida Participación Además, gracias a Calzado La Joya, tiene todo el material correspondiente para la fabricación del calzado Renovación y la tapicería Ubíquenos en Grau 1242 y Avenida Freire 736 Mamá, ahí están los números Ahí están los números para contratos, también para sus depósitos Para sus depósitos, para que ustedes puedan colaborar El Banco de la Nación, también tenemos IAPE, tenemos al PPUPA También Interbank El Interbank Y... ¿qué dice ahí? Paypal 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 Ya Entonces, ustedes pueden hacer sus depósitos, amigos Gracias El... por venir en Trujillo ¿Están en la sintonía? Claro Canadá también nos va a traer de C En C digital ¿Dónde? En Canadá Claro Entonces, nuestro abrazo fraterno desde este pueblo generoso como es el Perú para Canadá Un abrazo a todos los compatriotas en ese lugar Vamos a continuar, señoras y señores Porque los Wemblers no paran el ritmo Los famosos Wemblers riquitos se caracterizan por hacer bailar a su público Y con placer superior musicales Aquí estamos, los fabulosos Wemblers de Iquitos ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡No quiero volar! Muy bien, estamos disfrutando de esta tarde Esta tarde el clima está muy bonito Un clima tropical como se caracteriza a la tierra loritana Que vio nacer a los famosos huembres riquitos Los hermanos Sánchez Casanova Esta tarde a través de CNC Digital Brindando el auténtico sabor tropical de la cumbia amazónica Para todo el mundo Un feliz aniversario patroa de nuestros compatriotas Lejos de nuestro país, allá donde residen Ahí llegamos con el abrazo fraterno En estos 199 aniversarios de fundación o de aniversario nacional ¡Feliz Perú! En este día importante Muy bien, Manuel, yo creo que están expectando Los amigos de todo el mundo Los integrantes de los huembres, ¿no? Emerson falleció en la pandemia Lo mismo que Jairo Dirí Pero antes de eso ya tenemos nosotros los hijos Y también las personas que entran en el grupo Con ellos fuimos también ya a recorrido musical por todo el mundo Entonces tenemos todavía huembres para rato Hay huembres para rato, rato Cuando ustedes se vayan, ellos quieran Ellos quieran, claro Cuando volamos Se vayan a descansar Cuando volamos, cuando volamos Ahí está el número de la cuenta Bueno, y no se olviden colaborar con los famosos huembres riquitos Ahí está en el sentido Usted puede ver en su televisión en la parte baja Ahí están los números de cuenta donde usted puede hacer su depósito De esta manera colaborar con los músicos Con estos artistas loritanos que dejaron en alto nuestra cumbia amazónica Y para los contratos, ahí también lo pueden ver, lo dicen los huembres Ahí está nuestro número Para que usted pueda hacer su contrato con los fabulosos huembres riquitos Un saludo a Flor Isabel Sánchez, su esposa Que están mirando este programa A mí se ve allá en el norte A Keila Sánchez Lógico, pues ahí está la gente Y a todos los amigos que están Expectando este gran programa Por CNC Digital Lo máximo Vamos a volver con más música Porque aquí están Antes un saludito de mi querido Jair Para Ciro Sánchez y también para Carlos ¿Así me dicen, no? Carlitos Carlitos Vázquez, claro que sí Gracias Un saludo también ahí en la capital de la República Yo sé que están expectando este maravilloso programa Para mi hermana Mary También para mi sobrina Katy Y Andresito que nos escuchan Y nos ven a través de CNC Digital Bueno, y un chino está con nosotros también Un chino Un chino Ahí está Llamanoja Está dirigiendo todo eso Ahí está el hombre El chiquito Ya no moja Digo, ya Llamanoja Ya no moja Vamos a continuar, amigo Sevilla Con este espectáculo musical Vuelve nuevamente El sonido contagiante de la cumbia amazónica Con los favorosos hombres riquitos El éxito cumbre El éxito que ganó Con esta canción El disco de oro Gracias a Emerson Sánchez Creador de este tema musical Con ustedes La danza del petrolero Desde el cielo De nuestro Sánchez Si soy el Sánchez ¿Cómo se ven aquí? La danza del petrolero ¡Aíste! ¡La danza del petrolero! ¡Señor! ¡Para que ver el rodón! ¡Señor! En la nueva colaboración están los números en pantalla ¡Estos son los hombres! ¡A los amigos de la calle de Bermúdez! ¡Donde nacieron los hombres! ¡Eso! ¡Vamos, Ruedan! ¡Eso! ¡Salud, salud, chino! Es de la danza del petrolero, del hombre rey y del oro negro Es de la danza del petrolero, del hombre rey y del oro negro Es de la danza del petrolero, del hombre rey y del oro negro Es de la danza del petrolero, del hombre rey y del oro negro ¡Hola! ¡Salud para Lucho! ¡Para todos los Luchos! ¡Eso! ¡Vamos Lucho! ¡Y nos vamos pa' Europa! ¡Esta es la cumbia peruana! ¡De Montenegragui! ¡A ver! ¡A Ronalbán! ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para bien! ¡Trolerizador! ¡Para que bonita! ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Cumbia! ¡De Berzón Sánchez! ¡Es de la danza del petrolero, del hombre rey y del oro negro! ¡Es de la danza del petrolero, del hombre rey y del oro negro! ¡Es de la danza del petrolero, del hombre rey y del oro negro! ¡Es de la danza del petrolero, del hombre rey y del oro negro! ¡Cumbia! ¡Fábrame la cumbia! ¡A ver! ¡A ver! ¡Perí y el mundo! ¡Mucho sabor! ¡Vamos, vamos! ¡Mírame, mírame! ¡Abelito, clavaza! ¡Para Terrecita León! ¡Que familia Sánchez León! ¡En Cáceres, cuadrado! ¡A la familia Sánchez, la luz! ¡En la misma cuadra! ¡Y para todo el mundo! ¡Estos son los hombres! ¡Fía digital! CNC Y la página de los jóvenes Y el chimpote Para César Abuso Álvarez Sí Un saludo a los amigos de Pangoa En Everred Ahí están los amigos de Pangoa Esta es la danza del petrolero Del hombre rey del oro negro Esta es la danza del petrolero Del hombre rey del oro negro Esta es la danza del petrolero Del hombre rey del oro negro Esta es la danza del petrolero Del hombre rey del oro negro Vamos a seguir disfrutando Llegamos gracias también a Carriboros La primera boutique de carnes importadas Tenemos todos los cortes famosos de ganado Angus En Sargento Lores 889 También al grupo Wings Te vende el mejor combustible Para tu vehículo Moto, carro o motocar Ubíquenos en Fanning con Cáceres Y en Avenida Participación Gracias también a Calzados La joya Que tiene para usted Todo el material correspondiente Para la fabricación del calzado Renovación Y la tapicería Ubíquenos en Avenida Grau 1242 Y Avenida Freire 736 Mándole que sigan colaborando Ahí están los números en pantalla Amigos televidentes Ya lo saben Nuestros amigos Pueden apoyarlo de esta manera En nuestra cuenta bancaria Ahí están En la planta baja de su televisor Ahí usted puede observar A donde puede hacer Los números de los bancos Los números de cuenta De los diferentes bancos Claro De los diferentes bancos Ahí usted puede hacer su depósito Muchísimas gracias desde ya A todas las personas Que se dignen De participar en este apoyo A los pueblos Wembley Riquitos Músicos Loritanos Que dejaron en alto Nuestra cumbia amazónica Xelita Liz ¿No? Sánchez Alvarado Que está Mirando el programa Un saludo para él No, no No que fueron Manuel Estamos todavía acá Claro Si hubiéramos ido ya Estaríamos en otra parte No, es que se fueron a Europa pues Ah, muy bien Claro Bueno, un saludo para Jorge Carlos Castillo y familia Allá en la ciudad de León En Huánuco Están escuchando y viendo A través de CNC Digital Este show Tropicalísimo De los pueblos Me acuerdo bastante en Huánuco En un local que se llama Ollanta Ah No es el presidente Ollanta Se fueron por ahí Claro En un cierto caray Ese tiempo yo no había todavía Sí, no había todavía Había afectado En otras partes Bueno Y toda la familia Sánchez Alvarado También a la familia De mi amigo Robert Ramos Ramón y la Ramos ¿No? Ahí en el pasado Al lado de La rica papaya Claro, la rica papaya Claro Así En la soledad Claro Con Ricardo Palma Bueno y a todos los amigos Que están mirando en todo el Perú En la Amazonía y el mundo Estamos con CNC Digital Directo Vamos con la música Bueno y a la familia Sánchez Oroche También nuestro saludo Más que Soroche ¿No? Más que Soroche Ahí están viendo También CNC Digital Y escuchando La hora tropicalísima De los fabulosos Wembley de Iquitos Bueno y también Quiero saludar A la familia Alberto Sánchez Para su Aquí debe ser La señora Isabel Flor Isabel Para Shaili Luz Y para Lazy Bet También para Cristal y Dara Lazy Bet Shaili Luz Shaili Luz Leichi Bet Leichi Bet Leichi Bet Así se habla Leichi Bet ¿No? Leichi Bet Leichi Bet Chancha Balado Para Doug Alvarado También nuestro saludo Muchísimas gracias A todos ustedes amigos Por espectar este maravilloso La señora Nesla También está mirando Claro Estará durmiendo No Se ha quedado a dormir Hay que despertar Ah Doug Sánchez Es no Doug Sánchez También nos ve a esta hora Gracias amigos Por su preferencia A CNC Digital Vamos a continuar Señoras, señores Con ustedes Vuelve el sabor musical De la cumbia más única Los Wemblers De Iquitos A la vida Du Sánchez A la vida El chino El chino El chino A la vida El chino El chino El chino El chino El chino Va a bailar La cumbia morena Va a bailar La cumbia costeña Necesito un llamado Una buena guacharanca Un buen ron Para beber Una buena flauta Una negra bien sabrosa Que me diga Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, huepa Huepa Huepa, huepa Huepa, huepa Gumbia De la Amazonia para Colombia Para bailar la cumbia morena, para bailar la cumbia costeña, necesito un llamador, una buena huacharanga, un buen ron para beber mamá, una buena flau de niño, una negra bien sabrosa, que me diga huepa que, huepa 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 huepa. Huepa 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 hu La reina de la parranda, que linda se ve Yolanda, cuando baila la cumbiamba, que linda se ve. Yolanda, la reina de la parranda, que linda se ve Yolanda, cuando baila la cumbiamba, que linda se ve. La reina de la parranda, que linda se ve Yolanda, que linda se ve. La reina de la parranda, que linda se ve Yolanda, 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 que linda se ve. ¿Dónde? Yo puedo comprar también En Iguana Lodge Ahí está Pedrito, o está Lucio Arellano Viendo el programa ¿Sabe qué? El chino y la manonga dicen ¿Dónde es la zarapatera? ¿Sí o no? Quiero con él Y lógicamente, de esta manera también Mi querido Lucito Arellano está colaborando Lucía, Lucía Lucía es, no es Lucio Es Lucía Arellano Claro, con todos los amigos disfrutando de esa rica zarapatera En Iguana Lodge Y de paso, está colaborando Muchas gracias, mi querida Lucía Arellano Por tu colaboración con los fabulosos buen pleriquitos Que mande la zarapatera, por favor Que mande un poquito, nada más Si queda para probarlo Que rico Bien, amigos sevigas Vamos a continuar Porque aquí están Vuelven los fabulosos buen pleriquitos Desde Iquitos para todo el mundo Aquí están ellos Los Wemblers para el mundo Desde Iquitos, Perú Se van a ser invitados Para todos y para el mundo Los Wemblers llegando están Con su ritmo fascinante Todo lo podrá bailar En la selva para el mundo Los Wemblers llegando están Con su ritmo fascinante Con su ritmo fascinante En la selva para el mundo Los Wemblers llegando están Con su ritmo fascinante Con su ritmo fascinante Todos los podrán bailar De la selva para el mundo Los Wemblers llegando están Con su ritmo fascinante Todos los podrán bailar Todos los podrán bailar ¡Ven! 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 Ah, eh, eh, ah Bueno, un saludo para nuestro amigo Raúl Albán Albites Él también es músico, es percusionista, ¿no? Él vive en Manaus junto con varios amigos peruanos Un saludo entonces para Raúl Albán Albites Repita, Manuel Raúl Albán Albites en Manaus, Brasil Está viendo el programa La Hora Tropicalista Aquí estamos presentando a aquellos que en los años 70 Formaron esta agrupación Y desde ahí hasta entonces Siguen cultivando nuestra auténtica cumbia Amazónica ¡A ver! ¡Que sigan colaborando! ¡Lógicamente! ¡Ahí están los números! No se vaya a dormir, eh No se quede dormido Los viejitos vayan a descansar, pues ¡Ah, tú sí que me estás viendo! Ahí en la parte baja de su pantalla Pueden ver los bancos Donde usted puede hacer su depósito De esta manera En la cuenta bancaria Usted puede depositar su dinerito De esta manera Apoyar a estos músicos Claro, y a todos los que estamos saludando Ellos están aportando también Claro, desde luego Desde ya ellos están ya Aportando su ¿Sabe cómo se legó la pandemia, no? Claro Esta es una de las primeras salidas del Wembley Los más afectados son los favorosos Wembley Y todos los músicos Todos ellos Bueno, nuestro amigo Lucho Ya aportó mil soles ¡Abracos! ¡Abracos! Calladito está No dice nada Calladito ya aportó Una luquita Una luquita Bueno Y también para Ahí está el grandazo ¿Cuánto ha colaborado? Hoy ya no me acuerdo Treinta Treinta soles nada más Treinta soles Treinta soles nada más No, pues hay nada Está buena No tiene más No tiene más Su voluntad Pero está colaborando Está colaborando Está aportando con los favorosos Wembley Pepe Villacorta ¡Hala! Él es Pepe Villacorta Va colaborando a mí Salud para Pepe Claro El gigante Pepe Villacorta 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 Recordando estos maravillosos Fabulosos Wembley Pepe Villacorta Ahí está la cuenta Pepe No lo tienen personalmente Pero a través de la pantalla Ustedes pueden ver A los favorosos Wembley Pepe Villacorta Allá en España Claro A los amigos de Estados Unidos Estados Unidos Unidos Ajá Bien Vamos a continuar Terapa Producciones Uno de los más grandes De Francia Lógicamente Y también a nuestro amigo Kona 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 Para nuestro amigo Héctor Paraguayo Héctor 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 Paraguayo De Colombia De Colombia También nuestros amigos Los amigos de Colombia De Bogotá De Bogotá Bogotá Ahí está Comas En Comas También nos están viendo Ahí en el distrito Comas En la ciudad capital Están en la sintonía También de CNC Digital Bien Amigos Amigas En Chichay En Chincha Chincha Manuel La zona baja De Belén También La carretera Iquitos Nauta Claro Los jóvenes En el Barillal Barillalito Peña Negra Cordel Sur En Moralillo Ellos todos los días También están Con la obra De los Wemblers Con Rayo Tigre 100.5 Ahora sí Vamos a continuar Bailando Gozando Con el espectáculo musical Vuelve el sabor Amazónico De los fabulosos Wemblers De Iquitos Para nuestro amigo Francisco Tello Esto viene La Masaterita Buena A Eliseo Tello También Voy a tomar El Masato De esa chica Para así probar El sabor De su boca De emborracharme Con la miel De su labio Y de granarle Todito Mi amor De emborracharme Con la miel De su labio Y de granarle Todito Mi amor Masaterita No te haga La difícil Porque me sabes Que te pongo Buena yuca De mi chacrita De sembrado Piririca Para que aprendas Tu Masato Preparar De mi chacrita De sembrado Piririca Para que aprendas Tu Masato Preparar Vasco Tepo Pelando yuque en la mañana, machacándole en la tarde, masticándole en la noche, mi amor Pelando yuque en la mañana, machacándole en la tarde, masticándole en la noche, mi amor Voy a tomar el masato de esa chica Para su probar el sabor de su boca Emborracharme con la miel de su labión Y declararle todito mi amor Emborracharme con la miel de su labión Y declararle todito mi amor Masaterita no te haga difícil Tú muy bien sabes que te pongo buena yuca De mi chacrita he sembrado piririca Para que aprenda tu masato prepara De mi chacrita he sembrado piririca Para que aprenda tu masato prepara Las nuestras chicas Y declararle todito mi chacrita De mi chacrita he sembrado sin mayor Pelando yuque en la mañana, machacándole en la tarde, masticándole en la noche, mi amor Pelando yuque en la mañana, machacándole en la tarde, masticándole en la noche, mi amor Pelando yuque en la mañana, machacándole en la tarde, masticándole en la noche, mi amor Pelando yuque en la mañana, machacándole en la tarde, masticándole en la noche, mi amor Pelando yuque en la mañana, machacándole en la tarde, masticándole en la noche, mi amor ¡Qué buena yuca! Muy bien, estamos con los Wembley Riquitos vía CNC Digital en esta tarde bastante calurosa Hemos comenzado frescas, pero ahorita está haciendo calor aquí en la ciudad de Iquitos ¡Vamos a llevar más música! ¡Claro que sí! Aquí están los fabulosos Wembley Riquitos, muchísimas gracias a todo el Perú y el mundo entero A través de su pantalla CNC Digital, compartiendo lo mejor de los momentos de la cumbia más única con los fabulosos Wembley Riquitos Para tu colaboración Manuel, están los números Atención amigo televidente, no se olvide, ahí está en la pantalla de su televisor en la parte baja Ahí usted puede leer los bancos donde usted puede hacer su depósito de su cuenta bancaria Y depositar su platita, de esta forma colaborar con nuestros amigos músicos, con los fabulosos Wembley Riquitos Todo músico, todo el mundo artístico está decaído por esto de la pandemia Manuel, a los amigos de Holanda, en Holanda están viendo este programa Lógico, en Holanda están viendo el programa, lógicamente En París, en París Y los amigos de Holanda también se están anotando También están haciendo su depósito A los amigos de París, lógicamente Gracias, amigos de París, gracias, amigos de Holanda Claro, los amigos están en la Torre F Claro, están mirando también Vamos a estar ahí nosotros en la puntita también Sí, los vi, los vi Y están mirando CNC digital Lógico, güey Desde Iquitos, claro Y de esta manera están colaborando con los fabulosos Wembley Riquitos Arriba Perú Otro modelo en Italia, el Mediterráneo Donde fuimos, claro, a una gran presentación En Roma Claro Te aseguro que el Papa también está mirando En Pisa Está viendo Claro, está viendo Está mirando, claro Le encanta la música Porque le encanta la música La cumbia amazónica Claro, nuestro amigo Yamanongi va a ser Papa también Él es Papa Papa Huacra Papa Huacra Gracias a Calzado La Joya Tiene todo el material correspondiente para la fabricación del calzado Renovación y la tapicería Ubícanos en Avenida Grau 1242 y Avenida Freire 736 Gracias también a Carnívoros La primera boutique de carnes importadas Tenemos todos los cortes famosos de ganado Angus En Sargento Lórez 889 También gracias al grupo Wings Te vende el mejor combustible para tu vehículo Moto, carro, motocar Ubíquenos en Avenida Cáceres con Fanning Y en Avenida Participación Gracias, grupo Wings Muy bien, vamos a continuar llevando la música Aquí están los Wembley Señoras y señores El baile del cornuto Aquí está Un tema para todos los que están viendo el programa Manolo Barones No digas baile con un Milena Manuela Porque jamás en la vida Jamás en la vida Señoras y señores Con ustedes El baile del cornuto Y aquí están los Wembley Que no paran el ritmo El baile del cornuto ¡Gorduto! Esto son los Wembley Esto son los Wembley Lo ve todo el mundo Lo ve el Perú Y Quito ¡Gorduto! ¡Eso! 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 A los Amigos de Siman ¡Eso! 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 ¡Coluto! ¡A los amigos de Morena Cocha! ¡A yo también! ¡Acelito Sánchez! ¡Y Santa Clara! ¡Van a tener un cita león! ¡Colboco! ¡Aso! ¡Así! ¡A estos nuevos huebles! ¡No lo conjuntan! ¡Los creadores! ¡Del sonido amazónico! ¡La cumbia amazónica! ¡Eso! ¡De buenos huevos! ¡Colboco! 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 ¡Más! ¡Muy bien! ¡Que no les choque de cuernudos! ¡Y le miras! ¡Colboco! ¡Y le miras! ¡Ay el switcher está escondido! ¡Sí puede! ¡No es cuernudo el problema! ¡No, no, no! Oye, gracias de verdad a toda esa gente de Lina que está colaborando Nos pasan el dato Ahí están los números en pantalla Ustedes pueden ver Y ahí hacer su depósito en esa cuenta bancaria Y de esta manera estar colaborando con los famosos huebles riquitos Gracias Canadá Gracias Estados Unidos Gracias también a Francia París Roma Todos escuchando y viendo este programa A través de CNC Digital Yair Y nos preguntan todavía Ahí está Llamanoja ¿Sí o no? Sí El gran técnico, claro Pero él estuvo en China ¿No? O en Japón En China En China es de nombre Ya De apellido es japonés Ah, ya Pero nacido en Iquitos Pero es buen cocinero también Ah, también, claro Todo chino es cocinero Sí Claro que sí, amigos y televidentes Vamos a continuar A los amigos de CNC No se olviden Ahí está la juventita Ahí está nuestro número de riquitos Hay que seguir colaborando Hay que seguir colaborando Con los famosos huebles riquitos Amigos y amigas Aquí está el sabor de la cumbia amazónica Con ustedes Los Wemblers de Iquitos El saltadito Muy saltadito Aquí están los huebles Los huebles riquitos Con el saltadito Este es el ritmo del saltadito Es tan sabroso Es tan sabroso Es la cocina Este es el ritmo del saltadito Es tan sabroso Es la cocina Es tan bailable como la cumbia El mundo entero baila sin duda Es tan bailable como la cumbia El mundo entero baila sin duda Es tan bailable como la cumbia Bailan en regena Porque la gente es muy buena También baila en Anay Porque todos saben bailar Es un ritmo que fascina Ya lo están bailando en Lima Aunque no esté en Portugal Pero en Brasil bailan también En Pocalpita y Ingo María Están brincando mi saltadito ¡Oye! ¡Oye! Mi saldadito ¡Oye! ¡Qué comence mira! ¡Eso! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey! ¡Paradio! ¡Pardezo! ¡Oye! ¡Eso! Donde causa maravilla la tierra de Pancho Villa Donde causa sensación es en el bello de Marañón Todo el mundo está bailando, eso que le voy cantando Como ven, eso no hay dos, eso a ti ya te gustó Los güembreros están tocando, la gente lo va gozando Este ritmo del saltadito es muy sabroso y pegajoso Este ritmo del saltadito es muy sabroso y pegajoso Es tan bailable como la cumbia, el mundo entero baila sin duda Bailan en Anay porque todos saben bailar Es un ritmo que fascina ya lo están bailando en Lima Aunque no esté en portugués pero en Brasil bailan también Y en Pucalpi tengo marina que están brincando Fiz el saltadito 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 Donde causa maravilla la tierra de Pancho Villa Donde causa sensación es en el bello Marañón Todo el mundo está bailando, eso que les voy a cantar Como ven, eso no hay dos, eso a ti ya te gustó Los Wembley están tocando, la gente lo va gozando así ¡Ajá! ¡Tú me dices! Muy bien, seguimos disfrutando la buena música aquí en CNC Digital Durante toda esta tarde, ahí está Manuelito Caguaza Manuel, de 5 a 6 de la tarde, ¿dónde? Todos los días de 5 a 6 de la tarde en Radio Tigre De lunes a viernes estamos presentando la hora tropicalísima De los fabulosos Wembley Riquitos Claro, ahí un saludo para don Aesio Panaifo Mori Claro, nos está viendo, va a colaborar Está colaborando lógicamente, tú sabes que es un gran colaborador Un gran amigo de los Wembley y personalmente tuyo Entonces, un saludo para don Aesio Panaifo Mori El popular Azúcar Huayo Que está viendo el programa a esta hora de la tarde A través de CNC Digital Oye, no se olviden que tenemos los números de la cuenta ahí Manuel Claro, no se olviden amigos televidentes Ahí, abajo de su pantalla, no más están ustedes viendo los números de cuenta Para que en esta cuenta bancaria usted pueda hacer su depósito Para de esta forma colaborar con los fabulosos Wembley Riquitos A los amigos de Holanda, nuestros amigos de París, de Roma, Italia, Bélgica A los amigos también de Francia De Colombia Últimamente que usted viene en Colombia también los Wembley Manuel, no están en Finlandia, también los amigos de Finlandia Finlandia Claro Si te digo dónde no vas a conocer No, no, no Tú vas a creer que es Islandia En el Bajo Amazon Islandia, Bajo Amazon Bien, amigos, amigos, mientras aquí los poblosos Wembley Bueno, los amigos de Islandia también Claro Ahí está, ahí tienen mejor celular que nosotros en Islandia ¿Quién nos va a conocer? Claro, y nos sintonizan bien Tres fronteras Lógicamente, tres fronteras Bueno, saludos a todos los que están en la sintonía Viendo el programa allá en Islandia Muchas gracias, amigos Mira, Kevin Ochavano ¿Qué le pasa a Kevin Ochavano, sí o no? En Puerto Maldonado Ahí está Kevin Ochavano Bueno, Kevin, saludos a la distancia Y un abrazo fortísimo en el mes de la patria Y en nuestro aniversario patro-199 Años de independencia nacional ¿Cuánto crees que está colaborando Kevin Ochavano? Debe estar colaborando Sí, Luquita Más, un poquito más Claro, un poquito más Claro, el hombre da su vida por los fabulosos Wembley Gracias, público generoso Por su colaboración Y gracias a todos y cada uno de ustedes ¡Vamos, vamos, Icar! ¡Vamos, que sí! Aquí están los fabulosos Wembley Como estamos en San Juan San Juancito ¡Patroncito! Vengan a la fiesta de San Juan El 24 de junio Vamos a tomar este rico fome Vamos a tomar esta rica chicha ¡Vamos, que sí! ¡Vamos, que sí! ¡Vamos, que sí! ¡A baik, eso! ¡Oh, Lucho! ¡A coger ese rico Juánez! ¡A tu rica chicha! ¡Esto es solo joven! ¡Esto es el de los vientos más grandes del Perú y la mazería peruana! ¡Rico! ¡Pero qué bonito! ¡A Manuel! ¡Eso vieron! ¡Esto es San Juancito Patroncito! ¡Venga mi selva! ¡Aquí estamos, hijitos! ¡Eso! 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 Bien la inspiración es de Alberto Sánchez! Aquí está Alberto Sánchez! ¡Levanta tu mano Alberto! El auténtico Creador, Creador. El auténtico Creador. No hay otro más. Entonces vamos a hacer el sonido Amazónico. Pero antes, un saludo para Patrick García Pinto en Puchana. ¡Ahora sí! Oya, ya colabor Un ratito También es tema de la película Que se va a exhibir el próximo año Claro, aquí está Lucho Lucho no quiere venir para acá, ven un ratito Ven Lucho Te van a hacer conocer ustedes al promotor de la película Diga algo Lucho sobre la película Pues nada, que estamos grabando La película de los Wemblers Que se llama Sonido Amazónico Justamente el tema que van a tocar a continuación Y pues nada, es una película Que estamos haciendo con mucho cariño Para este emblemático grupo De acá, de nuestra ciudad Más de 50 años ya Claro, ahí está Gracias Lucho, ponte a bailar y a gozar Y para arriba del mundo Aquí está El sonido Amazónico 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 Así me gusta Eso Así Eto Señoras y señores Con mucho cariño y amor Estos son los huembles Desde Iquitos, Perú Realiza el aniversario Perú También la parte peruana Estamos aquí en CNDC Digital Arriba Perú Aysen 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 El sonido amazónico. 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 ¡Vamos a ver a cumbia! ¡Ay, mamita! ¡Aprendan! ¡Eres un chica del quito! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡CNC Digital representando a los jueces! ¡Arriba! ¡Perú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eres chinito y amargoja! ¡Madre! ¡Ahí está! ¡Eres chinito! Muy bien el sonido amazónico, maravilloso, el amigo de Salsunibir dice, maravilloso, maravilloso. Incansable, lo mejor de la cumbia amazónica, ahí estaba este bonito tema. Atención, Carribolo, la primera boutique en carnes importados. Tenemos todos los cortes famosos de ganado Angus en Sargento Olores 889. Atención, también el grupo Buvin se hace presente, te vende el mejor combustible para tu vehículo. Moto, carro, motocar, ubíquenos en Fanny con Cáceres y en Avenida Participación. También gracias a Calzado La Joya, que tiene todo el material correspondiente para la fabricación del calzado. Renovación y la tapicería, ubíquenos en Grau 1242 y Avenida Freire 736. En Lima están los muchachos también, familia, los huembles. Emerson Sánchez y Ciro Isaias Sánchez. Y el negro, ¿cómo se llama el negro? Dino, Dino Sánchez, Ciro Sánchez y también Emerson Sánchez. Allí, ellos están mirando el programa, claro. Emerson Sánchez, el poblado Bubú. El poblado Bubú, ¿no? Allí en San Martín, en Lima, están mirando el programa. Gracias a todos ustedes. Este es para Ciro Isaias Sánchez. En San Martín. En San Martín. Ahí, esto está por cerca de Calcayao. En Lima, claro. Todo ha vivido por ahí, señor Manuel. San Martín de Porra. Úsalo para machiste también. Tú no sabes quién es machiste. ¿Quién es machiste? Machiste era un hombre así, ¿cuál es eso? No, digo, que machiste, machiste era un pata que traía siempre los discos. Él era viajero en los barcos grandes. Ah. No, ahora, ¿dónde vive Alberto? En San Martín. En San Martín, también. Claro, está embarcado. Pero está ahí te escuchando. Está mirando. Claro, está mirando. No se olviden, amigos televidentes, ahí está la cuenta bancaria donde usted puede hacer su depósito en los diferentes bancos, puede hacer su aporte. De esta manera, colaborar con los fabulosos Wembley de Quito, con estos auténticos creadores de la cumbia amazónica, los fabulosos Wembley de Quito. Así es, vamos con la música. Claro que sí, continuamos. Porque los Wembley no paran en el ritmo. Seguimos, y más seguimos, para ti, en el C digital. Mi caprichito. Mi caprichito. Inspiración de Emerson Sánchez, que ya está en el cielo. El deseito mirando. ¡Opa! Para Jairo Sánchez, la segunda guitarra. Everson Sánchez en el bajo. ¡Pica! ¡Everson Sánchez! ¡Vamos! 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 Hoy he pedido la mano de una linda muchacha Hoy he pedido la mano de una linda muchacha Ya que su papá no me quiere a mí Ya que su mamá no me quiere a mí Hoy he pedido la mano de una linda muchacha Hoy he pedido la mano de una linda muchacha Ya que su mamá no me quiere a mí Ya que su mamá no me quiere a mí Y si su papá me cierra la puerta Y si su papá me cierra la puerta Y con mi caprichito yo insistiré Y con mi caprichito yo insistiré Hoy he pedido la mano de una linda muchacha Aunque su papá no me quiere Pero qué voy a hacer Que se vea, Manuel Hoy he pedido la mano de una linda muchacha Hoy he pedido la mano de una linda muchacha Ya que su mamá no me quiere a mí Ya que su mamá no me quiere a mí Ya que su mamá no me quiere a mí Ya que su mamá no me quiere a mí Ya que su mamá no me quiere a mí Y si su papá me cierra la puerta Y si su papá me cierra la puerta Y con mi caprichito yo insistiré Y con mi caprichito yo insistiré ¡Ajé! ¡Vá, mano! Mi caprichito un tema de Emerson Sánchez Seguramente está por aquí No le vemos Pero está dirigiendo también el grupo ¡Lógico! ¡Pepe Villacorta! ¿Dónde es esto? Lea, lea Lea, Lea Lea Pacasmayo y colectora en El Callao Ahí está Pepe Villacorta Él también sobre la radio, Pepe Villacorta Pepe Villacorta, el altazo, el pelo Casi mi tamaño, casi mi tamaño En tu tamaño, claro En televisión 84 pulgadas Están mirando 84 pulgadas Claro Y ese tamaño Están mirando Miren ese tamaño Ahí aparecemos grandes Ahí apareces grandes y feitos Claro, y feitos Personalmente eres guapo Vamos a continuar Bueno, Manuel, tienes ahí la publicidad Claro que sí, tenemos grandes Gracias a Calzado La Joya Llegamos gracias a Calzado La Joya Que tiene todo el material correspondiente Para la fabricación del calzado Renovación y la tapicería Ubíquenos en Avenida Caral 1242 Y Avenida Freire 736 Gracias también a Carnívoros La primera boutique en carnes importados Tenemos todos los cortes famosos de ganado Angus En Sargento Dolores 889 Y también al grupo Wings Que te vende el mejor combustible para tu vehículo Moto, carro o motocar Ubíquenos en Fanning con Cáceres En Avenida Participación Es de carne, Manuel Llega importado O sea, bien separadito Pura carne Listo para meter Nada más Hasta que no sabe cocinar No quema su olla Tranquilito lo comió Tranquilito No se olviden todos los días de 5 a 6 de la tarde Vía Radio Tigre 106.5 Lo puedes encontrar 100.5 100.5 Lo puedes encontrar en tu celular Lógico también Claro Un saludo para Lisset Gómez también Que está viendo el programa A través de CNC Digital Saludo para Carlitos Vázquez 81 años Mira que está Carlos Vázquez No es él No es él Tu papá 81 años de trayectoria Él está cumpliendo años Carlos, él tiene 81 años de trayectoria musical Carlos Vázquez Desde Lima le manda salud 81 años 81 Este tiene más de 100 años entonces Parece Desde Lima le envía saludos a Carlitos Vázquez 81 años de trayectoria musical Es una momia Una momia Ay, ay, ay Vamos a vestirlo, Manuel Vamos con más música Claro que sí Bailamos, gozamos con los fabulosos Espera, Manuel Diga que están ahí los números Para que colaboren Amigo televidente No se olvide Ahí bajo En la parte baja de su pantalla Ustedes pueden ver ahí en el cintillo A donde usted puede hacer su colaboración De la cuenta bancaria De los diferentes bancos Donde usted puede depositar Hacer su depósito con cariño Con amor Porque le gusta el arte Porque le gusta la música Y de esta manera colaborar con estos muchachos Llamados los Wemblers de Iquitos Un saludo para el profesor Ángel Vela También él es músico Es gran animador Y toca la quena Entonces Para Angelito Vela y su esposa Señora del Mint Todas las tardes le saludamos a mí Vamos con la música Aquí están los Wemblers riquitos Señoras y señores Aquí están ellos El espectáculo musical Los Wemblers de Iquitos Se levanta la pandemia Y nos vamos a Chasuta Con este tema Vamos a la Minga Para el Rayo Chasuta La Minga Ya viene La Minga Ya viene Eso Vamos a la Minga La Minga Ya viene La Minga Ya viene Así La Minga Ya viene 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 Eso Eso Vamos a bailar La Minga Siempre gozando Con los Wemblers La Minga Ya viene La Minga Ya viene La Minga Ya viene La Minga Ya viene Eso La Minga La Minga Ya viene La Minga Ya viene Baila Baila Y goza Esto es lo Wemble Para hacer La Hora de los Wemble Ustedes Escuchen todos los días Cuando comienza El programa La Hora de los Wemble Aquí está La Hora de los Wemble El Vacilón Musical El Vacilón Musical Cinco de la Ferre El Punto Conredo Tigre 100.5 A seguir colaborando A seguir colaborando Ahí están los números De cualquier parte del mundo Del Perú De la Amazonía ¡Esta! ¡Muy bien! Y nos vamos para Alemania Con el Caballito A Texas Estados Unidos Y nos vamos a Canadá Mucho frío A Nueva York A Chicago Y nos vamos a la Casa Blanca En Estados Unidos ¡Ay, Big Sony! ¡Tororoto, Tororoto! ¡De Italia, Italia! ¡Ay, Big Sony! ¡Alguien! ¡A la Aluxo! ¡Alcelucho! ¡Sabe mucho! Vamos a continuar, aquí estamos en CNC Digital, desde Iquitos, un poquito de la gente de Iquitos, estamos en el distrito de San Juan, ahí vives tú Manuel, aquí cerquita nomás, cada uno cerca nomás, San Juan, todo San Juan escuchando y viendo el programa a través de CNC Digital, estos momentos maravillosos que pasamos con la cumbia, con los favorosos Wemble Riquitos. Manuel, en Pampachica también viven nuestros amigos, sector de Pampachica, Vargas Guerra, Tupac, Micaela Bastiras, todos están viendo a través de CNC Digital, ahí está Beto Lachi, claro, ahí está viendo sentado, a veces se para y se pone a bailar el hombre, y si le pone a esa te tiran las pateaduras. Amigos y amigas, gracias por todo, no se olviden su colaboración, a los amigos que están viendo el programa, ahí en la cuenta bancaria, usted está viendo debajo de la parte baja de su televisor, ahí pueden hacer sus depósitos en la cuenta que tenemos en pantalla. De esta manera, señor o señora, usted colabora con estos integrantes de los fabulosos Wemble Riquitos, ellos que dejan la música nuestra, la música tropical, la música, la cumbia amazónica, verdaderamente se pasan estos muchachos. 50 años de trayectoria musical, el próximo año usted lo va a poder ver en pantalla gigante ya, la película de los fabulosos Wemble Riquitos. Manuel, queremos pedir disculpas a los amigos del extranjero, porque por la pandemia no hemos viajado, siempre decimos en la radio que íbamos a viajar, ¿no? Lógico, a porta del viaje, se vino esto y se fue todo. Se fue, claro, entonces... Bueno, no pierdan la esperanza los amigos del extranjero que pronto, pronto nuevamente que pase todo este momento difícil que está pasando el mundo entero, los fabulosos Wemble Riquitos alistarán maletas para que nuevamente vuelvan a bailar con la cumbia amazónica allá en las fronteras. Mamá, tú también vas a irte esta vez, ¿eh? Claro, nos vamos de todas maneras. Claro, porque hemos comprado una maleta grande, ¿no? No, para tu ropa, pues. Claro, que porque yo voy a quedarme, nada más voy a llevar todo ya. Que viva, no regreso. Bien, entonces, amigos y amigas, gracias por su preferencia. No se olviden, ahí en la cuenta bancaria que ustedes están viendo en la parte baja de su televisor, hagan su depósito en estas cuentas bancarias y de esta manera colabora con los famosos Wemble Riquitos. Músicos auténticamente es loritanos, nacidos en Iquitos y ellos han disfrutado, han hecho disfrutar y bailar a tantas decenas de oyentes y de amigos en el mundo entero con su cumbia amazónica. Muy bien, adelante, Roberto. Arriba, Perú, cumbia amazónica. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a restaurar las chatas y embolón las cochas! ¡Renalbán! ¡No he dicho me lo escucha! ¡Interten! ¡Despierta! ¡Suscríbete al canal! 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 Un amor que se va No vuelve más Se van los piscotas Se van los piscotas Mi lindo romance Cuánto te he querido Cuánto te he amado Un mural es hermoso Con un bello amor Un amor que se va No vuelve más 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 ¡No dice! Un amor que se va No, 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 no No vuelve más ¡Aulucho! 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 Un amor que se va, no vuelve más Tan bello que has sido, mi lindo romance Tanto te he querido, tanto te he amado Llorar en el pozo, con un bello amor Un amor que se va, no vuelve más 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 No vuelve más Hacia de ser porque será, volver a verte nunca jamás Hacia de ser porque será, volver a verte nunca jamás Así ha de ser, ¿por qué será? Volver a verte nunca jamás. Así ha de ser, ¿por qué será? Volver a verte nunca jamás. Un amor que se va, no vuelve más. Un amor que se va, no vuelve más. Un amor que se va, no vuelve más. Gracias amigos, muchísimas gracias. ¡Feliz aniversario para todos los peruanos! ¡Feliz 28 de julio para todos los peruanos! ¡Feliz 28 de julio, mi querido Perú! ¡Feliz 28 de julio, Perú! ¡Feliz 28 de julio, Perú! Somos CNC Digital. Un canal de datos para el Perú y Perú. ¡Arriba Perú!